Cuando era una niña, qué alegría Jugando en la calle todo el día Saltando una verja, verte a ti Y así en tus ojos algo nuevo descubrí Las rosas decían que eras mío Nunca tú me hacías compañía Desde que me dejaste yo no sé ¿Por qué la ventana es más grande sin tu amor? El gato que está en nuestro cielo No va a volver a casa si no estás Tú sabes mi amor, qué noche bella Presiento que tú estás en esa estrella El gato que está triste y azul Nunca se olvida que fuiste mío Es el que sabrá de mí sufrir Porque en mis ojos una lágrima Querido, querido, vida mía Un reflejo de luna que reía Si amar es errado, culpa mía Ya te amé en el fondo Que es la vida, no lo sé Que el gato que está en nuestro cielo No va a volver a casa si no estás No sabes mi amor, no sabes mi amor No sabes mi amor, qué noche bella Presiento que tú estás en esa estrella El gato que está triste y azul Nunca se olvida que fuiste mío Más el que sabrá de mí mirar Lágrima clara de primavera El gato que está en la oscuridad Sabe que en mi alma Una lágrima No sabes mi amor No sabes mi amor No sabes mi amor Gracias.